2, 1, 2, 3, 4 Huracán próximamente Como un huracán Una pluma que al viento se va Letras prohibidas Y esta carta jamás llegará Soy el misterio Un secreto que no se dirá Y en el tintero Mil palabras quieren estallar Soy lo prohibido Ese nombre que nunca dirás Estoy en el borde Y es un cuento de nunca acabar Veo la luz a través de las nubes Y tu mirada detrás del cristal No llevo equipaje Solo van mis sueños Mi viaje está cercano